El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las sacaduras de la muerte Estén con todos ustedes Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a esta Eucaristía En ese primer día del mes de mayo Que Dios nos ha concedido Ante Él, que es bueno y misericordioso Reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor Amén. Amén. El día de hoy celebramos la memoria de San José Obrero, este humilde carpintero de Nazaret, pueblo de Galilea, es para los cristianos el modelo en el cumplimiento de su profesión, puesto que él trabajó todos los días íntimamente unido a Jesús. En la Escuela de Nazaret, José nos enseña que el trabajo es gozo y dolor, servicio a la comunidad y cercanía con Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien, aleluya. Amén. Ofrecemos esta santa misa en reparación de las ofensas realizadas al Inmaculado Corazón de María. Pongamos en manos de Dios nuestra vida. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. De libro de los hechos de los apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía, acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras incuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debería de ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juncan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así como ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se resobocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba programando por toda la región, pero los judíos asustaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo, le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios, su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor. Aleluya. 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 Y se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me vea a mí, vea al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Creadme. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, creadlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que tengan vida. El Padre se ha glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Por la lectura de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Así sea. Se sientan un momento. Gracias. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por un lado, estamos terminando esta cuarta semana de Pascua. Iniciamos un mes nuevo del año. Hoy celebramos la fiesta, la memoria de San José Obrero, el Día del Trabajo. Celebramos también la vida que Dios nos ha concedido. Todo esto engloba nuestra celebración del día de hoy. Que nos centra y nos llama la atención ver en Jesús realizada la obra redentora de Dios. Y que eso nos enseña a conocer al Padre a través de la experiencia de conversión, del encuentro con Jesucristo resucitado. Ese encuentro debe provocar nuestra conversión de vida para poder convertirnos en discípulos, misioneros de Jesús. Porque ahora nos toca a nosotros continuar esta obra de salvación, esta obra redentora de Jesucristo enviado del Padre. Se habla de esa unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El que vea a mí, vea al Padre. Y lo vamos a entender a la luz, pues, de la gracia del Espíritu Santo. Por eso Jesús habla del testimonio, de las obras. Y nos invita a creer en Él, a confiar en Él, a seguirlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Prepara su despedida de este mundo. Este texto forma parte del discurso de despedida de Jesús. Donde prepara, pues, esta partida después de haber cumplido con su misión, con su obra. Y nos invita a nosotros a continuarla en esta etapa de la historia de la salvación. Debemos nosotros continuar con ese trabajo. Y hablar del trabajo es hablar, primeramente, del trabajo físico necesario, porque el trabajo dignifica a la persona, lo hace grande a los ojos de Dios. Cuando uno trabaja con intensidad, merece una recompensa, un salario que le permita vivir dignamente. El trabajo nos hace grandes a los ojos de Dios. El trabajo, pues, nos ayuda a construir nuestra vida, a construir una sociedad mejor. por eso importante, ver el trabajo a la luz de la fe, porque recuerden que Dios también trabajó en la creación. Es el texto del Génesis, que seis días trabajó y el séptimo descansó. ¿Por qué? Porque el que trabaja merece un descanso también. Pero también hablamos del trabajo espiritual para construir el reino de Dios, el trabajar por nuestra salvación, por la salvación de los demás, cumpliendo la misión que Dios nos ha dado en esta vida. llevar a cabo también ese llamado a la santidad el día de nuestro bautismo, que marca el inicio de una vida nueva. Y de ahí hasta acá debemos trabajar día a día también por nuestra salvación, por nuestra redención. Hablamos de la santificación del tiempo durante el año y hoy podemos santificarnos cumpliendo hoy con la tarea del día de hoy. Y que todo lo que hagamos, todo lo que realicemos sea para nosotros un signo de salvación, un sacramento de salvación. Pidámosle al Señor San José, un hombre trabajador, un hombre sencillo, obediente, que nos ayuda también a valorar el trabajo como una como fuente y como un medio de salvación. La Santísima Virgen María también trabajó y mucho como ama de casa, como mamá, como esposa y también trabajó por la salvación de la humanidad al decirle sí a Dios y al ser un ejemplo fidedigno un testimonio perfecto. de obediencia a la voluntad de Dios y en la participación en esa historia de la salvación realizada por Cristo y como les comentaba hace ratito, ahora nos toca a nosotros continuar con esta obra maravillosa de Dios. Alabado sea de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¿Se ponen en pie? Imitemos hermanos el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma oremos los unos por los otros diciendo a cada petición Jesús resucitado escúchanos todos. por su santidad el Papa Francisco por el Cardenal Carlos Aguiarrete por nuestros sacerdotes seminaristas consagrados vocaciones para que el Señor los colme de bendiciones y oigan a Cristo con santidad Jesús resucitado escúchanos por la conversión de los pecadores la paz del mundo por nuestros hermanos cristianos que sufren por su fe oremos Jesús resucitado escúchanos por nuestras familias especialmente por las víctimas de la violencia de la enfermedad de la pandemia por los jóvenes los pobres los enfermos los moribundos los encarcelados los difuntos para que el Señor remedie nuestras necesidades y haya un nuevo impulso en nuestra vida de fe Jesús resucitado escúchanos por el bienestar social económico de nuestro país de nuestras familias por todos aquellos que padecen de ingresos económicos y por todos aquellos que están en la política también para que busquen al servicio de su pueblo el bienestar con honestidad con los valores cristianos oremos Jesús resucitado escúchanos por cada uno de nosotros para que crezcamos en la fe seamos dóciles al Espíritu Santo nos refugiemos en el corazón inmaculado de María y deseemos continuamente el Santo Rosario y hagamos penitencia por el triunfo del inmaculado corazón de María oremos Jesús resucitado escúchanos Dios nuestro que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu hijo por intercesión de Santa María Virgen concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido por Jesucristo tu hijo que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos pueden tomar asiento de las fiestas de los siglos de las fiestas de los siglos que hemos perdido por los siglos de las fiestas de los siglos que ahí nos hacen su vida y nos hacen de las fiestas que hay que no nos hacen no no Por este pará, con él hay que traer el trabajo de donde bendito sea el Señor. Por este vino, por el que hemos recibido de tu voluntad, bendito sea el Señor. Por este pará, con él hay que traer el trabajo de donde bendito sea el Señor. Por este vino, por el que hemos recibido de tu voluntad, bendito sea el Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José. Y concédenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia. Para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. San José, cantando humildemente tu gloria, unidos en común alegría. San José, cantando humildemente tu gloria, unidos en común alegría. San José, cantando humildemente tu gloria, unidos en común alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos que estaban con él en la mesa y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos consideras dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, de los enfermos, de nuestras familias. Para que así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos como Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concedanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tú y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos un signo de paz. La paz sea con ustedes. Dense como hermanos un signo de paz. Dense como hermanos un signo de paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el pan de vida, nuestro alimento. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de mi casa. Para la palabra tuya, bastará por la cena. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos. Alimentado, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente a ejemplo de San José. Llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, reina de México, y conceba nuestra fe. San José, ruega por nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Acto de consagración al Inmaculado Corazón de María. Todos. Oh Virgen poderosa y Madre de Misericordia, reina del cielo y refugio de los pecadores. Los consagramos a tu Inmaculado Corazón. Te consagramos nuestro ser y nuestra vida. Todo lo que tenemos, todo lo que amamos, todo lo que somos. Tuyos son nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras almas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra patria. Queremos que todo lo que hay en nosotros y en alrededor nuestro, te pertenezca y participe de tus maternales bendiciones. Y para que esta consagración sea verdaderamente eficaz y duradera, renovamos hoy a tus pies, oh María, las promesas del bautismo. Nos obligamos a profesar siempre y con valor las verdades de nuestra fe. A observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Te prometemos finalmente consagrar todo nuestro corazón al servicio del culto bendito para pedir y asegurar mediante el reinado de tu Inmaculado Corazón, el reinado del corazón adorable de tu Hijo en nuestras almas y las de todos los hombres. Amén. Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Yo me doy y consagro a mi familia al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Consagramos todo a Él nuestra persona, nuestra vida, acciones, penas y padecimientos para no servirnos de nosotros mismos, sino para amarle, honrarle y glorificarle. Esta es nuestra voluntad irrevocable, que esta familia sea suya y hagamos todo por su amor, renunciando a todo corazón a cuanto pueda desagradarle. Tomamos al Corazón de Jesús como el único fin de nuestro amor, protector de nuestra vida, prenda segura de nuestra salvación, remedio de nuestra fragilidad y constancia, reparador de todos los defectos de nuestra vida y así lo seguro en la hora de nuestra muerte. Sed pues, corazón bondadoso, nuestra justificación ante Dios Padre. Alejad de nosotros los rayos de su justicia, de su justa cólera. Corazón amoroso de Jesús, ponemos toda nuestra confianza en ti. Tememos por nuestra propia malicia y debilidad, por lo que confiamos mejor en toda vuestra misericordia. Consumir en nosotros todo lo que te desagrade o se oponga a tu divina voluntad. Que tu puro amor se imprima tan íntimamente en nuestro corazón. Que jamás podamos olvidarnos de ti o ser separados de ti. Te suplicamos por tu bondad, escribe nuestro nombre en ti, en tu sagrado corazón. Puesto que queremos hacer, consistir nuestra dicha y nuestra gloria. Para vivir y morir con tus esclavos, como esclavos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz y alegría a vivir lo que hemos celebrado. Damos gracias. Pasen un feliz día. Gracias. Todos los primeros sábados de mes estamos aquí con ustedes para ofrecer esta Santa Misa en reparación a las ofensas que recibe nuestra Madre Santísima. Y a continuación vamos a tener una hora santa de reparación, también para desagraviar las ofensas que recibe nuestra Madre Santísima. El día 10 de diciembre de 1925, a Lucía se le apareció la Santísima Virgen y al lado suspendido en una nube luminosa, un niño. La Santísima Virgen, poniéndole una mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. El niño Jesús le dijo, Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Enseguida la Virgen le dijo a Lucía, Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemeas e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di a todos que los que durante cinco meses, en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Hija mía, la razón es muy sencilla, hay cinco tipos de ofensas y blasfemias que se profieren contra el corazón y macular.